Primero de todo, quiero preguntarte un poco de la historia de Protos. Esta bodega se creó en el año 1927, cuando 11 visionarios decidieron hacer una bodega aquí en Peñafiel. Yo entré aquí a trabajar en el 2005 como enóloga, entonces fue para mí un orgullo por los valores que ellos estaban buscando. Hace muchos años era muy difícil encontrar una mujer trabajando en el campo o dentro de una bodega, y mucho menos en un puesto de responsabilidad. Y el éxito de nuestra bodega en poder combinar tanto la tradición como la vanguardia. ¿Qué es para ti tu obra maestra? Me siento muy orgullosa del vino que tenemos aquí delante, de nuestro Protos 27. Es fruto también de trabajo de investigación, desarrollo, innovación que hemos ido haciendo en la bodega en diferentes campos. Se sacó en el 2017 para conmemorar los 90 años de historia de la bodega. Salud y larga vida al vino, a Protos y a la mía de oro. $525,000 a la mía de oro. ¡Gracias a todos! CC por Antarctica Films Argentina